¿Cómo fue que empezó todo esto? ¿Cómo fue que se dio? Aún no hay un recuerdo en mi mente, que me haga llegar a una explicación lógica. ¿Cómo es que la tormenta, sin arrepentimiento alguno a todas esas chicas, se ha ido adueñando de su mente, y de todos y de cada uno de sus sueños? Ahora, él se ha vuelto mucho más poderoso que yo. ¿Cuándo me di el descuido? ¿Cuándo se volvió tan poderoso a mis espaldas? No, no logro recordarlo. ¿Cómo éramos en el pasado? Si tan solo había un pasado antes de todo esto. Solo... solo sé que debo tratar de llevarle la ventaja. Pero, aunque lo logre... Aunque logre llevarle la ventaja, mi poder no parece ser suficiente. Por ahora, yo sé... Que él vio algo más en esa chica, algo especial en ella. Para tomarla como presa, una muy dulce presa. Por desgracia, él no ataca solo. Él tiene sombras y apariciones como secuaces. Yo los he sentido. El miedo de esa dama le brinda más poder a su casa. Puedo sentir como el sello en ella se rompe, de poco a poco. Él, otra vez va un paso adelante. Un paso adelante para que él rompa y depure su alma. Justo como lo hizo con el sello. Yo... Temo por saber lo que sigue a continuación. Temo por no poder salvar a esa dama. Temo por no poder contra el poder de su casa. Temo también a que mi poder por ahora no sea suficiente. Previamente, después de haber hecho ese trato con Hanakozan, te quedas dormida en tu cama. Pero, su casa se hace presente en tu sueño. Hola otra vez, princesa. ¿Cómo te sientes esta noche? ¿Hanakozan? ¿Así quieres llamarme? Tranquilícese, señorita. No hay por qué gritar. Mi poder se ha debilitado. Esto no está bien. Bueno, no importa del todo. Al fin y al cabo, siempre hay solución. No se debilitó del todo. No exactamente. Bueno, quizás. Algunos fallos tienen que ver con eso. Pero, si quieres, puedo compensarte lo de tu deseo con algo más. Pues... En ese momento, su casa se acerca a ti con una sonrisa para darte un beso en los labios. Mientras cierra lentamente sus ojos. Y al recibir este beso, abres los ojos de par en par, mostrando tu gran sorpresa. Con esto. Espero que haya sido suficiente. Bien. Bien. Es todo por ahora. Buenas noches, princesa. Descansa. Despiertas confundida, luego de aquella extraña pesadilla. Mientras tanto, procedes a solo sentarte sobre tu cama. Mientras llevas suavemente tu mano, tocando con tus dedos tus labios. Por eso, eso se había sentido tan real. Música Música Has logrado calmar el sonrojo y el calor de tus mejillas Música ¿Sabe usted que esta muy mala educación despertara un espectro a estas horas de la noche, señorita? Te noto algo confundida, pero descuida, te daré una muy pequeña pista Verás, desde que me invocaste he estado viviendo aquí en tu baño No, claro, claro que no Yo, yo me veo incapaz de hacer algo como eso Estoy aquí para cuidarte y para cumplir tu deseo No para espiarte o acosarte Creo que ese no es mi trabajo Señorita, aún la noto inquieta Tal vez podemos dejarlo de mi sista para después Por ahora lo más importante es saber ¿Cómo se siente o qué fue lo que le pasó realmente? A... así que... solo era eso Bu... bueno Siendo... siendo así Yo... 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 debo disculparme Música... Música... Entonces, dígame señorita, ¿Acaso fue porque yo la asusté? Me disculpo por eso, pero siendo un fantasma es imposible que yo no lo haga. Además, debo aceptar que su rostro, al verla asustada, fue muy linda. ¿Ah? No me declaro un pervertido señorita, pero sí un gran amante de las donas. Qué dulce nerviosismo señorita. Bueno, hagamos algo, ¿te parece princesa? Si me ofreces una don a cambio, yo también te puedo dar un regalo. Es más, incluso puedo asegurarte que esta noche te traje algo muy especial. Tal vez por un momento lo supe señorita. Bueno, si usted trae esa don para mí, no me quedará más remedio que también prepararle cierta parte de su obsequio. ¡Gracias! 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 Aquí estoy señorita, ¿ha traído la don para mí? Vaya, no demoras de nada. ¿No? Bueno, ahora que he terminado, supongo que le debo algo a usted señorita. ¿No? Oh, sí, sobre la dona. Fue un lindo detalle. Oh, tal vez quise decir, un muy dulce detalle de tu parte, señorita. Y bueno, respecto a lo que te traje, yo... Tal vez no sea mucho, pero quería traer un ramo de flores para la señorita. Bueno, ese era mi presente para la señorita. Yo realmente quería darle un regalo lindo. Para que ella sonría todo el día. Para... para que tenga un buen día. Como sabes, faltan unos minutos para que amanezca, pero yo juro que regresaré. Claro, si... Si la señorita me lo permite y no está molesta conmigo. Es verdad, la señorita se ve muy linda cuando sonríe. Espero recordarla así, hasta la siguiente noche. Entonces, nos veremos, princesa.